Chicos, y bueno, vamos con el último vídeo del día En principio, ¿vale? En principio, mañana clásico Mañana día importante y vamos con dos noticias Una que tiene que ver con el clásico, ¿no? Y otra de un posible fichaje del Barcelona Venga ¡Vamos a ello! Vimos que decía, vamos con estas noticias Comenzamos con Andreas Christensen porque malas noticias Hoy informan bastantes medios Que solo se ha entrenado hoy 15 minutos con el Barcelona Por unas molestias que tiene En el tobillo que lleva arrastrando Desde hace ya bastantes días, ¿no? Y que podría ser duda para mañana Contra el Real Madrid Su participación ahora mismo para mañana Se decidirá Un poco antes del partido Dependerá de las sensaciones que tenga, de cómo se encuentre, etc Pero claro, un día antes del partido Un día antes de un partido tan importante Contra el Real Madrid Que va a ser con mucho ritmo, que va a ser frenético Que va a ser con mucha intensidad Estamos hablando que Christensen Solo ha podido entrenar 15 minutos Es un problema bastante grave Y es un jugador que para nosotros es fundamental Fundamental Salía de balón increíble, contundente Bien al corte Balón aéreo espectacular Es decir, creo que junto a Araujo y a Kunde Hace una zaga increíble Es decir, creo que podría ser una baja importantísima Y hombre, repito, no son excusas Hay plantilla, hay que salir a competir Hay que salir a darlo absolutamente todo Pero sin Pedri, sin Dembélé, sin Lewandowski Y posiblemente sin Andreas Christensen Estamos hablando de bajas muy importantes Y que se notan una barbaridad Si no está Christensen Dicen que tiene muchas posibilidades De jugar mañana como titular Erick García Erick García Yo, ya sabéis que soy de los pocos que lo defiende ¿Vale? No me parece que sea un jugador para ser titular en el Barcelona Pero creo que ha jugado mejor de lo que la gente dice Creo que ha tenido partidos muy buenos Creo que cuando hace un partido muy bueno A Erick García Como que nadie nunca se lo valora ¿Vale? Parece que todo el mundo se le echa encima Y madre mía, que malo Y tal, tal Cuando creo sinceramente que No es tan malo como la gente dice Si no, de hecho me parece que es un jugador Más que útil Y con nivel suficiente como para jugar en el Barcelona Otra cosa es que, claro Si a Erick García Lo comparas con Araujo Lo comparas con Koundé Y lo comparas con Andreas Christensen Desentona un poco Una cosa es que tenga nivel como para ser un suplente de garantías ¿Vale? Y otra que, claro Christensen me parece bastante mejor Mucho más seguro Y da más confianza a todo el equipo Dicho esto Si mañana Xavi Hernández decide que Erick García debe jugar Máximo apoyo Que haga un partidazo Que lo dé todo Y ojalá se salga Ojalá Eh, también os digo Si yo tuviese que elegir Elegiría antes a Marcos Alonso Marcos Alonso suele ser elegido Cuando no está ni Christensen Ninguno de estos Yo diría Repito Esto es la información de los medios En mi opinión Creo que si no juega a Christensen mañana El que va a jugar es Marcos Alonso Tiene más experiencia Que es muy del gusto De Xavi Hernández Yo apostaría por Marcos Alonso Yo Pero bueno Mañana veremos Desde luego hay que ir a por todas Hay que salir sin complejo Hay que salir sin miedo Es verdad que llegamos a un momento delicado Llegamos a un momento Donde Madrid nos puede hacer muchísimo daño Sería la tercera derrota consecutiva En unas semifinales Y todo dependerá del resultado que sea ¿Se puede perder? Por supuesto que se puede perder Es el Bernabéu Es el Madrid Sobre todo dependerá de El cómo Y lo mismo Que si ganamos Pues a ver Yo dudo mucho También os digo Que quede la eliminatoria sentenciada Mañana por supuesto Haré la previa De este partido Daré mi opinión De lo que me parece Pero vamos Creo que si no está Christensen Se va a notar mucho Así que vamos a tocar madera Vamos a rezar para que esté Porque creo que es una baja fundamental Y vamos a hablar de Florian Wirth Porque Futbolista del Valle del Evercussen Desde hace ya bastante tiempo Se ha dejado creer por el Barcelona Ha tenido guiños Incluso él mismo Ha dicho en entrevistas Que el Barça es un club que le gusta Y que bueno Las últimas informaciones Dicen que Se ha ofrecido Que su agente Se ha ofrecido A el Barcelona Que él se quiere ir de allí En los últimos meses Tuvo una lesión muy dura Una lesión La verdad que De estas súper delicadas Pero sigue siendo un jugador Con un potencial enorme 19 años solamente De las mayores joyas que hay Un jugador que últimamente Se ha hablado muy poco de él Repito Por estas lesiones que tuvo Pero bueno Que es muy bueno Que es muy bueno Que vale como Humedad punta Como interior Como extremo Al ser tan joven Todavía no se sabe bien En qué posición Podría jugar del todo O cuál va a ser su posición Más definitiva Pero es un jugador Súper polivalente Con mucho talento Y que dicen Que Xavi Hernández Ya le está empezando A seguir en sus partidos Que Xavi Hernández Ve todos sus partidos Ya desde hace semanas Que lo está siguiendo Muy de cerca Y que incluso dicen Que el Barça Estaría dispuesto A pagar unos 20 millones De euros Por su traspaso Que también os digo 20 millones de euros Con todo el respeto Al mundo Yo creo que el Barça No ficha A este jugador Porque tiene Equipos que están Detrás de él Equipos muy interesados Y el Evercussen Es un equipo Que lo pone siempre complicado Que es un club vendedor Pero que vende muy bien Que vende muy bien Y su valor de mercado Es de 70 millones de euros 70 millones de euros Claro Si tu valor de mercado Es de 70 millones de euros Es complicado Que te lo dejen escapar Por 20 millones Si dices Ya bueno Pero termina contrato En un año Pero es que no es el caso Termina contrato En el año 2027 Es decir Es complicado A mí me parece Que es un jugador Increíble Es un jugador Que gusta mucho Es un jugador Que se ha dejado querer Por el Barcelona Que creo que tiene Un potencial enorme Repito A mí me encantaría Pero Hombre Más de 50 millones de euros Me parecería A día de hoy Bastante locura Y que aparte Que el Barça No tiene 50 millones de euros Por él Y 70 muchísimo menos Muchísimo menos Es el típico futbolista Que va a llegar el Chelsea Que va a llegar el Arsenal Con mucho dinero Y van a hacer Pumba Este para mí En fin En fin A ver qué sucede Él se ha dejado querer Él se ofrece A el Barcelona El Barça por supuesto Que lo tiene en la agenda Es un hombre Que está encima de la mesa Que Xavi Hernández Está interesado Pero por supuesto Que hay que ver Qué sucede Qué sucede con las ventas Qué futbolistas Se van a ir Cuánto dinero vamos a Quizás poder tener Para estos movimientos Porque quizás tenemos dinero Pero es para bajar La masa salarial Es decir Hay que ver Porque el Barça Estamos muy mal El Barça está como está Y antes de nada Hay que dejar salir Se tienen que ir futbolistas Hay que ver Qué pasa con los cedidos Hay que ver Quién se rebaja el salario Quién renueva Es decir Hay que hacer muchos malabares Hay que ver mucho Pero bueno Que es un jugador Que está ahí Que sabemos que él sí Que quiere venir Que le gusta el Barcelona Y que lógicamente Es una opción Que el Barça Tiene ahí Tiene ahí Porque es un futbolista Que tú no puedes dejar pasar Sabiendo que él quiere venir Tienes que intentar Hacer un esfuerzo Por intentar que venga Pero repito Es complicado Valor mercado 70 millones 19 años Termina contrato En 2027 Yo diría Yo diría Que este verano Complicado que venga Porque creo que el Barça Tiene otras Otros nombres Que están encima de la mesa Como Anrabat Vale Vitor Roque Yo creo que el Barça Va a buscar otro Lateral Pues yo creo que bueno Para un futuro Puede ser que sí Es decir Vamos a ponerle un año más Dos Pero yo si tuviese que apostar algo Yo creo que este verano No vendrá Pero bueno Es mi opinión Ahora por supuesto Quiero saber la vuestra Que os parece Como lo veis Ya sabéis Un enorme like Suscribiros a este canal Si no lo estáis Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo